Estar bien con uno mismo, ensimismado en su propio entendimiento sin que nada ni nadie ejerce influencias del pensamiento. Es una experiencia que todos deberíamos experimentar alguna vez en la vida. Es un momento de paz, tranquilidad y autodescubrimiento. En este estado, nos sentimos libres de las preocupaciones y las distracciones del mundo exterior. Podemos concentrarnos en nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. Podemos explorar nuestro interior y descubrir quién somos realmente. Es un momento para reflexionar sobre nuestra vida, nuestros objetivos y nuestras prioridades. Es un momento para tomar decisiones importantes y establecer nuevos rumbos. También es un momento para disfrutar de la simple compañía de nosotros mismos. Podemos apreciar la belleza del mundo que nos rodea y sentirnos agradecidos por todo lo que tenemos. Estar bien con uno mismo es un estado de felicidad y plenitud. Es un estado que nos permite vivir la vida al máximo. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer para experimentar este estado, tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Esto puede significar pasar tiempo a solas. Meditando o simplemente haciendo algo que nos guste. Escuchar a nuestra intuición. Nuestra intuición es una fuente de sabiduría interior que puede guiarnos en la vida. Practicar la gratitud. Cuando nos concentramos en las cosas buenas de nuestras vidas, nos sentimos más felices y agradecidos. Si nos esforzamos por estar bien con nosotros mismos, podemos crear una vida más plena y satisfactoria. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos estar bien con nosotros mismos. Ensimismados en nuestro propio entendimiento sin que nada ni nadie ejerza influencias del pensamiento, podemos pasar tiempo en la naturaleza. Disfrutando de la belleza del mundo que nos rodea. Podemos leer un libro o escuchar música que nos inspire. Podemos escribir en un diario o meditar para conectar con nuestra propia alma. Podemos pasar tiempo con personas que nos aman y nos apoyan. Lo importante es encontrar lo que nos funciona y nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos.